Este tos de champiñones es la respuesta para que no tires esos champiñones que habías dejado abandonados. En una olla colocamos mantequilla, esperamos a que se derrita, y salteamos cebolla. Integramos nuestros champiñones finamente picados, agregamos sal y pimienta. Tapamos y dejamos cocinar por unos minutos. Por otra parte, tenemos pan campesino rebanado, añadimos aceite de oliva y lo llevamos al horno a dorar. Después de unos 5 minutos dejamos reposar y ya que haya enfriado un rato, agregamos nuestro yogur griego sin endulzar. Integramos. Ya que están listos nuestros panes, los colocamos en una tablita, ponemos una cama de dip de champiñones, rallamos queso parmesano por encima y decoramos. Ya sabes, aquí se aprovecha todo. Esto es Sobra Cero. Échale la mano al mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!